Imagina un vasto desierto helado donde el viento ruge a través de interminables planicies de hielo y nieve, donde el frío es tan intenso que la vida misma parece una idea lejana. La Antártida, un continente aislado, una tierra inexplorada durante milenios. Pero para algunos, la Antártida no es el final del mundo, sino apenas el principio. Desde que los primeros exploradores pusieron un pie en sus gélidas costas, la Antártida ha sido objeto de misterio y especulación. Es un lugar donde los mapas dejan de tener sentido y las fronteras conocidas del mundo parecen desvanecerse. ¿Qué hay más allá? ¿Es posible que detrás de este interminable manto blanco, mucho más allá del polo sur, existan tierras inexploradas, ocultas de nuestros ojos por un pacto de silencio global? A lo largo de la historia, la humanidad ha perseguido los límites de su mundo. Desde las expediciones en busca de la Atlántida hasta la exploración de los confines más remotos de los océanos y el mismo espacio, el universo, la luna. La Antártida, con su vastedad inexplorada, por el contrario, no ha sido la excepción. Pero lo que realmente ha capturado la imaginación de muchos no es lo que conocemos de este continente, sino lo que no conocemos, lo que está mucho más allá, en lo oculto quizá, lejos de la conciencia. Resulta que en el año de 1959, 12 naciones firmaron un acuerdo sin precedentes. El Tratado Antártico Este pacto, que hoy en día cuenta con más de 50 países, establece que la Antártida debe ser utilizada exclusivamente para fines pacíficos y científicos, prohibiendo toda actividad militar o comercial en sus tierras. A primera vista, parece un gesto noble, una decisión tomada en beneficio de toda la humanidad, pero, para algunos, el Tratado Antártico no es más que una cortina de humo, una forma de ocultar algo mucho más profundo, algo que se ha mantenido en secreto durante décadas. Los teóricos de la conspiración sugieren que la verdadera razón detrás del Tratado Antártico no es la preservación del continente, sino la protección de un gran secreto. La existencia de tierras más allá de la Antártida, y... Es que, según esta teoría, los gobiernos del mundo han ocultado la verdadera geografía de nuestro planeta, manteniéndolo así para la mayoría de la humanidad, ignorante de la existencia de vastos territorios aún por descubrir. Pero, ¿cómo se sostiene una idea tan audaz? Es justo aquí que entra en juego la figura del almirante Richard E. Byrd, un pionero en la exploración polar y una de las personalidades más influyentes en la historia de la Antártida. En 1946, Byrd lideró una de las expediciones más grandes y costosas jamás realizadas hacia la Antártida, la famosa y llamada Operación High Jump. Oficialmente, la misión tenía como objetivo entrenar al personal militar en condiciones extremas y realizar estudios científicos. Sin embargo, los teóricos de la conspiración señalan que Byrd habría descubierto algo más allá del Polo Sur, algo tan sorprendente que habría cambiado para siempre nuestra comprensión del mundo. Y es que, según algunos relatos, Byrd habría mencionado la existencia de tierras desconocidas más allá del Polo Sur, mucho más allá. Territorios vastos y ricos en recursos naturales, paraísos. Este supuesto descubrimiento habría sido rápidamente censurado por las autoridades y Byrd, quien había sido un héroe nacional, finalmente fue silenciado. O al menos eso es lo que se dice. Y suponiendo que así fuere, ¿qué podría haber visto? ¿Acaso encontró una entrada a un nuevo continente, o, como algunos sugieren, un acceso a un mundo subterráneo? Durante siglos, ha circulado la idea de que la Tierra no es una esfera sólida, sino que es hueca en su interior. Esta teoría, conocida como la Tierra Hueca, postula que bajo la superficie de nuestro planeta, existe un vasto mundo interior, un mundo habitado por civilizaciones avanzadas que han permanecido ocultas en nuestra vista. Según los defensores de esta teoría, la Antártida podría ser una de las principales entradas a este mundo oculto y Byrd habría sido testigo de su existencia. La idea de un mundo subterráneo habitado por civilizaciones avanzadas puede parecer fantástica, pero no es del todo nueva. Desde los mitos de las culturas antiguas como las leyendas de Agartha o Sambahala en el Himalaya, hasta los relatos modernos de contacto extraterrestre, la noción de que existen civilizaciones ocultas en nuestro planeta, ha perdurado a lo largo del tiempo y, para algunos, la Antártida es la clave para descubrir esta verdad. Pero, las teorías no se detienen aquí, no. Pero, a medida que avanzaba el siglo XX, comenzaron a surgir nuevas ideas en torno a lo que podría existir mucho más allá de la Antártida. Con la Guerra Fría en pleno apogeo, el interés en los recursos naturales del continente aumentó drásticamente. Y es que la Antártida, con sus vastas reservas de minerales, petróleo y gas natural, se convirtió en un objetivo codiciado por las potencias mundiales. Sin embargo, el Tratado Antártico prohibía cualquier explotación de estos recursos. Pero, ¿por qué tanto interesa en mantener el continente cerrado? Algunos especulan que las verdaderas riquezas de la Antártida no se encuentran en su superficie, sino que, más bien, esas riquezas, si es que existiesen, están en las tierras más allá de ella, más allá del muro de hielo, más allá de la Antártida. Y es que, según esta teoría, hipótesis, o como se le pudiese llamar, los gobiernos del mundo han estado ocultando la existencia de estos territorios, esperando el momento adecuado para explotarlos en secreto. El derretimiento de los casquetes polares causados por el cambio climático podría estar revelando poco a poco estos secretos, exponiendo territorios que han estado ocultos bajo el hielo durante milenios. Pero no solo son los recursos lo que interesa a quienes creen en estas teorías. La Antártida, para muchos, es el hogar de tecnologías antiguas y civilizaciones perdidas. Algunos creen que, bajo el hielo, se encuentran las ruinas de una civilización antigua y avanzada, quizás incluso extraterrestre. Pero esta idea también se ha visto reforzada por los descubrimientos recientes de estructuras enigmáticas en todo el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las líneas de Nazca en Perú, que han sido atribuidas por algunos a la intervención de seres de otro planeta. La teoría de los antiguos astronautas, por ejemplo, sostiene que la humanidad fue visitada en tiempos remotos por seres extraterrestres que, a su vez, ayudaron a desarrollar nuestras civilizaciones. Para los defensores de esta idea, la Antártida podría ser el lugar donde estos seres se asentaron y las tierras más allá de ella, el lugar donde aún residen. Esto podría conectar con los avistamientos de objetos voladores no identificados en la región Antártica, que han sido documentados en algunos informes, en algunos videos y fotografías, y que han alimentado aún más esta creencia. Y es que, la Antártida ha sido testigo de fenómenos extraños que desafían las explicaciones convencionales. Desde las luces inexplicables en el cielo hasta anomalías magnéticas detectadas por científicos, el continente helado ha generado más preguntas que respuestas. ¿Es posible que lo que vemos en la superficie sea solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande? El derretimiento del hielo, acelerado por el calentamiento global, está empezando a revelar algunas de las capas ocultas de la Antártida. Mientras los glaciares retroceden, los científicos están descubriendo lagos subterráneos, cuevas geotérmicas y una red de ríos que fluyen bajo el hielo. Pero, para los teóricos de la conspiración, estos descubrimientos son solo el principio. ¿Creen que, a medida que el hielo continúe derritiéndose, se revelarán estructuras antiguas, ciudades sumergidas o, incluso, tecnología avanzada que ha estado enterrada durante milenios? Entonces, surge una pregunta. ¿Qué es lo que realmente está oculto en la Antártida? ¿Es posible que existan tierras más allá de los límites conocidos de nuestro planeta? ¿Lugares que han sido deliberadamente ocultados por aquellos en el poder? ¿Podría la humanidad estar al borde de un descubrimiento que cambiará para siempre nuestra comprensión del mundo y de nuestra propia historia? A lo largo de los siglos, hemos visto cómo las fronteras de la exploración se han expandido una y otra vez. La humanidad ha desafiado constantemente los límites de lo que se creía posible y ahora, en el siglo XXI, estamos comenzando a mirar nuevamente hacia el sur, hacia el vasto y enigmático continente de la Antártida. Tal vez, y solo tal vez, y después de todo, haya algo más allá. Tal vez, la historia que se nos ha contado sea solo una pequeña parte de una narrativa mucho más grande, igual que el mundo, que las tierras. Una que aún está por escribirse. Porque, si algo nos ha enseñado la historia de la exploración, es que, detrás de cada misterio, hay una verdad esperando a ser descubierta. La Antártida sigue siendo un enigma. Un lugar donde la ciencia, la historia y la especulación se entrelacen en un tapiz de misterio y, mientras el mundo mira hacia adelante, hacia el futuro. Algunos miran hacia el sur, preguntándose qué secretos aún guarda esa tierra helada. ¿Cuántos misterios hay detrás? Y, si algún día, esos secretos por fin serán revelados, si es que existiesen. No solo ven en estas tierras ocultas un refugio de antiguas civilizaciones o tecnologías. Hay quienes afirman que una élite global, ya sea humana o extraterrestre, controla estas tierras y que han establecido sistemas de vigilancia avanzados para monitorear y controlar lo que ocurre en el resto del planeta. Y es justo aquí donde entran en juego los satélites. Según algunos teóricos, estos dispositivos que orbitan la Tierra y transmiten imágenes continuamente no solo servirían para la observación científica y las telecomunicaciones. Ellos afirman que, en realidad, los satélites actuarían como cámaras de vigilancia, monitoreando las actividades humanas y asegurándose de que nadie descubra los secretos que se ocultan más allá, mucho más allá del muro de hielo antártico. Para los creyentes de esta teoría, los satélites serían una herramienta vital en el esfuerzo por mantener el control sobre el conocimiento del planeta y, según ellos, según esta versión, las imágenes satelitales que recibimos están editadas. Las élites gobernarían desde las sombras utilizando estos satélites no solo para vigilar a la humanidad, sino para asegurarse de cualquier intento de llegar a esas tierras sea interceptado o desalentado. Así, los cielos sobre la Antártida no solo estarían llenos de auroras y fenómenos atmosféricos inusuales, sino también de una red invisible de vigilancia orbital, protegiendo estos misterios que, según algunos, permanecen fuera del alcance de lo que en este caso sería la humanidad en común. Entonces, ¿qué es lo que realmente está oculto en la Antártida? ¿Es posible que existan tierras más allá de los límites conocidos de nuestro planeta y hogares que han sido deliberadamente ocultados por aquellos en el poder? ¿Podría la humanidad estar al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre la forma en la que ven el mundo su propia existencia? Pero entonces, la pregunta surge una vez más. ¿Qué hay más allá de la Antártida? La respuesta a esa pregunta siempre seguirá siendo un misterio, pero para aquellos que creen, la verdad está ahí, esperando a ser descubierta, oculta entre las sombras del hielo y el silencio de los vientos antárticos. Y quizás, cuando el momento sea el adecuado, lo que se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo, final y probablemente, salga a la luz. ¿Existen tierras más allá? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Cabalero. El mundo entero y sus historias caben en ese pequeño rincón. Gracias por visitarme.